Nos acaba de confirmar el coordinador de la campaña a presidente municipal del municipio de Apaseo el Alto, que Remedios, nuestro candidato, acaba de fallecer víctima de un homicidio doloroso de una ejecución. La verdad nos encontramos consternados por este hecho. Incluso ustedes pudieron constatar que parte de su equipo estaba aquí con nosotros en este foro de seguridad un hecho doloroso, que habrá que señalar que el único responsable de él, como es el responsable de la seguridad en este estado de Guanajuato, es el gobernador Miguel Marques Marques. Quien debe de garantizar la seguridad en nuestro estado es el gobernador. No hay ninguna otra persona responsable. No puede él voltear a ver a la federación, ni voltear a ver a sus subordinados, a quienes él tiene en el encargo. Nos duele lo que ha acontecido y estaremos pendientes de la respuesta del gobernador. No se había producido un hecho de esta naturaleza en la historia de nuestro estado. Y no queremos que se repita ninguno, sin importar de qué partido sea, sin importar de qué partido sea. Y pues nosotros pedimos que la autoridad a la brevedad, el gobernador del estado a la brevedad, nos informe cómo va a cumplir con su obligación de darnos garantía de seguridad, no sólo a los candidatos, a todos los guanajuatenses. Es una situación ya insostenible la que vivimos en nuestro estado. Primer lugar en homicidios dolosos en este año 2018, en toda la república. Primer lugar en homicidios dolosos en este año 2018, en este año 2018,